Hola, bienvenido a PIXO GUIAS. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Ceneval EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Iniciemos revisando el área 3 sistemas vivos con reactivos con formato de cuestionamiento directo. En este caso, bien, cada vez que veamos un nuevo reactivo a lo largo de este video, vas a poder observar que en la parte superior se encuentra indicada la sovaria y el tema al que hace referencia dicho reactivo. Como son bastantes reactivos los que vamos a revisar, por favor revisa con calma en la parte superior ya que no lo mencionaremos. Vamos a ir lo más rápido posible. Dice así, en una iniciativa para evaluar el impacto de la legislación ambiental en la conservación de áreas naturales en el estado de Oaxaca, se analizaron los efectos de la implementación de la norma oficial mexicana, NOM 059-CMARNAT 2010, sobre las políticas de manejo de especies en riesgo. Se observó una correlación entre la aplicación de la norma y la mejora en el estado de conservación de varias especies endémicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto de la NOM 059-CMARNAT 2010 en la conservación de la biodiversidad en Oaxaca? A. La norma ha tenido un impacto limitado debido a la falta de recursos para su implementación. B. La implementación de la norma ha mejorado significativamente el estado de conservación de especies en riesgo. O. C. La norma ha generado conflictos con las comunidades locales dificultando su aplicación efectiva. Respuesta B. La explicación la puedes encontrar aquí al ponerle pausa al video. Ahora un reactivo con el tema de herramientas informáticas para la compilación de información biotecnológica. Staphylococcus aurus, resistente a la meticilina MRSA, puede ser una grave amenaza para la salud humana. Existe evidencia de que las infecciones por S. aurus son comunes en los hospitales y que el MRSA, o sea el Staphylococcus, se ha vuelto resistente a otros antibióticos además de la meticilina. Esto sugiere que la rápida evolución de la resistencia en las bacterias plantea un serio desafío para la salud pública. ¿Cuál de las siguientes explica mejor la capacidad del MRSA para evadir las terapias farmacológicas existentes? A. El MRSA tiene tiempos de generación muy largos y tamaños de población muy grandes. B. MRSA desarrolla nuevos alelos al introducir intencionalmente mutaciones específicas que les darán una ventaja selectiva sobre otras bacterias. O. C. El MRSA intercambia material genético con otras bacterias resistentes a los antibióticos que pueden propagar la resistencia en la población de S. aurus. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un equipo de científicos está investigando la aplicación de la edición genética para desarrollar variedades del frijol Fasialus vulgaris resistentes a enfermedades en regiones áridas de Chihuahua. Utilizando la técnica CRISPR-Cas9, han identificado varios genes candidatos relacionados con la resistencia a patógenos y la tolerancia a la sequía. Sin embargo, enfrentan el desafío de asegurar que las modificaciones genéticas no afecten negativamente otras características agronómicas importantes del frijol. Dada esta situación, ¿cuál de los siguientes enfoques sería el más adecuado para minimizar los efectos no deseados de la edición genética en las variedades de frijol? A. Aplicar mutagénesis dirigida para crear variabilidad genética y luego seleccionar las variedades con las características deseadas. B. Utilizar edición genética para introducir secuencias genéticas de especies de frijol silvestres con resistencia natural a las enfermedades. O. C. Realizar análisis de expresión genética o génica post-edición para identificar y mitigar cambios no deseados en genes no objetivo. Respuesta. C. La explicación, justamente aquí abajo, al ponerle pausa al video. En un estudio sobre el impacto de la agricultura intensiva en la biodiversidad de un ecosistema de bosque seco en el sureste de México, se observó una correlación entre el uso de pesticidas y la disminución de poblaciones de polinizadores autóctonos. Se plantea la necesidad de evaluar alternativas sostenibles para la gestión de plagas que no afecten negativamente a especies clave. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la más efectiva para mitigar el impacto negativo de la agricultura intensiva en las poblaciones de polinizadores, manteniendo al mismo tiempo un control eficiente de plagas? A. Implementación de monocultivos con resistencia genética a plagas. B. Uso de insecticidas de amplio espectro en horarios nocturnos. O. C. Adopción de prácticas de agricultura orgánica y control biológico de plagas. Respuesta. C. Y es que la adopción de prácticas de agricultura orgánica y control biológico de plagas es la alternativa más efectiva para mitigar el impacto negativo de la agricultura intensiva en las poblaciones de polinizadores. Estas prácticas reducen la dependencia de pesticidas químicos, favoreciendo así la conservación de los polinizadores y la biodiversidad en general, mientras se mantiene un control eficiente de las plagas. Un equipo de ecólogos está analizando los efectos de la acidificación oceánica en los arrecibes de coral en la península de Yucatán. Utilizando técnicas avanzadas de espectroempetría de masas, han medido los cambios en la composición isotópica de carbono, en este caso delta carbono 13 y delta oxígeno 18, en muestras de esqueletos de coral recolectadas durante los últimos 50 años. Los datos indican una tendencia hacia una mayor proporción de isotopos pesados, sugiriendo una respuesta al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y el agua de mar. Dada esta información, ¿cuál de las siguientes inferencias es más válida sobre los efectos de la acidificación oceánica en los arrecibes de coral? A. El incremento en la proporción de isotopos pesados de oxígeno indica una disminución en la tasa de fotosíntesis de las hojantelas simbióticas en los corales. B. El cambio en la composición isotópica de carbono refleja un aumento en la capacidad de los corales para calcificar y fortalecer sus esqueletos. C. La mayor proporción de isotopos pesados de carbono y oxígeno señala una alteración en la química del agua de mar, afectando la homeostasis y calcificación en los corales. Se está desarrollando un estudio para analizar la variabilidad genética de las poblaciones de jaguar, pantera, onca en diferentes áreas protegidas de México, y el objetivo es identificar patrones de diversidad genética y flujos genéticos entre las poblaciones, utilizando secuenciación de nueva generación. Para ello, se requiere el uso de software especializado capaz de manejar y analizar grandes volúmenes de datos genéticos. Seleccione la herramienta informática más adecuada para este tipo de análisis. Software de modelado de nicho ecológico, plataforma de análisis de secuencias genómicas, o C. Sistema de información geográfica SIG. Respuesta B. Plataforma de análisis de secuencias genómicas. Y es que esta es la herramienta informática más adecuada para el análisis de la variabilidad genética en poblaciones de jaguar. Este tipo de software permite manejar y analizar grandes volúmenes de datos genéticos obtenidos mediante secuenciación de nueva generación, facilitando la identificación de patrones de diversidad genética y flujos genéticos entre las poblaciones. En la reserva de la biosfera mariposa monarca, ubicada en los estados de México y Michoacán, se ha observado una disminución en la población de mariposas monarca, Danaus plexipus, debido a la deforestación y la degradación de su hábitat. Para contrarrestar esta tendencia, se propone implementar un plan de manejo sustentable que incluye la reforestación con especies de árboles nativos y la regulación de actividades turísticas. Identifique la medida que sería más efectiva para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en esta reserva, asegurando la conservación de la mariposa monarca. A. Introducción de especies de árboles de rápido crecimiento para acelerar la reforestación. B. Implementación de un programa de ecoturismo que limite el número de visitantes y promueva la nutrición ambiental. C. Desarrollo de agricultura intensiva en las zonas aledañas para incrementar la producción local. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En un estudio sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones de abejas melíferas, apis melífera, en Yucatán, se descubrió que el aumento de las temperaturas y la variabilidad en las precipitaciones ha afectado la expresión de genes relacionados con la termorregulación y la resistencia a la sequía. Los investigadores están interesados en entender cómo estos cambios ambientales alteran la expresión genética de las abejas en las abejas y cómo estas adaptaciones podrían ser heredadas por generaciones futuras. Seleccione el enfoque más adecuado para estudiar cómo los factores ambientales afectan la expresión y la herencia genética en las abejas melíferas. A. Secuenciación del genoma completo para identificar mutaciones genéticas. B. Análisis de la metilación del ADN para estudiar cambios epigenéticos. C. Estudios de transcriptómica para analizar la expresión génica bajo diferentes condiciones ambientales. Respuesta B. Análisis de la metilación del ADN. En este caso la explicación es que es el enfoque más adecuado para estudiar cómo los factores ambientales afectan la expresión y la herencia genética en las abejas melíferas. Los cambios epigenéticos, como la metilación del ADN, pueden alterar la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN y pueden ser influenciados por el ambiente. Estos cambios pueden ser heredados, lo que permite a las poblaciones de abejas adaptarse a condiciones cambiantes. Un grupo de bioinformáticos están utilizando una plataforma avanzada de análisis de datos para estudiar la expresión génica en diferentes etapas del ciclo de vida del hongo entomopatógeno de auberia baciana, un agente biológico utilizado en el control de plagas agrícolas. El equipo ha secuenciado el transcriptoma del hongo en varias condiciones ambientales y está utilizando algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones de expresión génica asociados con la virulencia y la resistencia a pesticidas. ¿Qué técnica de aprendizaje automático sería más adecuada para analizar y clasificar los complejos patrones de expresión génica en bauberia baciana y predecir su comportamiento en diferentes entornos agrícolas? Respuesta B, que es, redes neuronales profundas para modelar las interacciones genéticas y predecir respuestas a condiciones ambientales específicas. Continuando ahora con reactivos de completamiento para el área 3 sistemas vivos, comenzamos. Se realizó un experimento para analizar la variabilidad genética en una población de iguanas marinas que es Ambly, Rincus, Cristatus en distintas islas de la región de Baja California Sur. Se recolectaron muestras de ADN y se analizaron diversos marcadores genéticos. La siguiente tabla muestra los porcentajes de heteroguosidad observados para tres marcadores genéticos en cuatro poblaciones diferentes. Entonces, bueno, aquí tenemos la iguana, vemos la población, isla A, B, C y D, el marcador 1, 2 y 3 en porcentaje y, bueno, sus distintos porcentajes respecto a las islas. Con base en los datos de la tabla, identifique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la variabilidad genética en estas poblaciones de iguanas marinas. Bien, paremos un poquito más rápido en este vídeo, nos vamos a la respuesta que es la A y es que la población de la isla B muestra la mayor variabilidad genética en los tres marcadores. En este caso nos vemos aquí, vemos que, bueno, justamente aquí tenemos la B, o sea, la respuesta es la A, pero la respuesta nos dice que la isla B es la que tiene más variabilidad, como podemos ver aquí, para el marcador 1, 2 y 3. En este caso no hay tanto problema, así que la explicación pues la puedes ver al ponerle pausa al vídeo. En los animales, los genes HOX codifican una familia de factores de transcripción que son importantes para el desarrollo adecuado de los segmentos embrionarios y están ampliamente conservados en los organismos. La siguiente figura muestra los segmentos embrionarios en los que uno de los genes HOX C6 se expresa en el embrión de un ratón, un polluelo y un ganso. Los segmentos embrionarios se cuentan desde el extremo anterior. Entonces tenemos aquí los extremos, este es el ratón anterior, aquí el posterior, pollo anterior, posterior, ganso anterior y posterior. Y bueno, pues estos cuadritos que son los que son indicados los genes HOX, aquí por ejemplo los que son blancos son los genes HOX C6 no expresados y los que están un poquito más grisecitos son los genes HOX expresados. Entonces, bueno, pues vemos que para el ratón aparentemente tienen más genes HOX C6 expresados. Durante la formación de las vértebras, el segmento embrionario más anterior que expresa HOX C6 marca el final de las vértebras cervicales cuello y el comienzo de las vértebras torácicas costillas. Todos los mamíferos tienen siete vértebras cervicales, por lo tanto, A. El polluelo y el ganso tienen el mismo número de vértebras torácicas. B. La expresión más anterior de HOX C6 es la octava vértebra en mamíferos. O. C. HOX C6 se expresan los mismos segmentos embrionarios en aves y mamíferos. ¿Listo? Bien, en este caso la respuesta correcta es la C. Que HOX C6 se expresan los mismos segmentos embrionarios en aves y mamíferos. En este caso, la explicación es que según el gráfico y la descripción del gen HOX C6 está implicando un desarrollo de vértebras cervicales y torácicas en los embriones. La imagen muestra que HOX C6 se expresa en un patrón conservado tanto en ratones mamíferos y naves, como el pollo y el ganso. Entonces, bueno, justamente esto es lo que podemos ver aquí en más o menos el número de expresiones de los genes HOX C6 para este tipo de segmentos. Muy bien, seguimos adelante y dice así. En un proyecto para desarrollar variedades de maíz, sea maíz, resistentes a sequías en el altiplano mexicano, se están utilizando herramientas de bioinformática para analizar grandes conjuntos de datos genómicos. Estos análisis se centran en identificar regiones del genoma del maíz asociadas con la resistencia a la sequía y la eficiencia en el uso de agua. Identifique la técnica bioinformática más adecuada para este tipo de análisis genómico. Bien, A, análisis filogenético para determinar la relación evolutiva entre diferentes variedades de maíz. B, análisis de asociación del genoma completo, G-WAS, para identificar regiones genómicas relacionadas con la resistencia a la sequía. O C, modelado de estructuras proteicas para entender la función de proteínas específicas en la respuesta al estrés hídrico. Respuesta B, G-WAS. El análisis G-WAS es la técnica bioinformática más adecuada para identificar regiones genómicas asociadas con la resistencia a la sequía en el maíz. G-WAS permite analizar todo el genoma para encontrar variaciones genéticas que estén correlacionadas con rangos específicos, como la resistencia a condiciones ambientales adversas. En un estudio sobre la eficacia de diferentes estrategias de restauración ambiental en un área de selva tropical afectada por la minería en Guerrero, se recopilaron datos sobre la recuperación de la biodiversidad en cinco sitios diferentes, cada uno con un enfoque distinto de restauración. La siguiente tabla muestra el número de especies identificadas en cada sitio después de cinco años de implementación de las estrategias de restauración. Entonces tenemos aquí el sitio A-A-L-E, vemos la estrategia de restauración como la reforestación con especies nativas, con especies exóticas, control biológico de especies invasoras, creación de reservas naturales y sin intervención o control. Y pues aquí el número de especies de acuerdo a la estrategia de restauración y del sitio. En este caso, analizando los datos, determine cuál de las estrategias de restauración ha sido más efectiva en la recuperación de la biodiversidad del área afectada. A, la B, B, la C o C, la B. Respuesta A, la D, o sea, creación de reservas naturales. Este era activo es muy sencillo, simplemente aquí vemos pues por la cantidad de número de especies, así que no hay mucho que decir, continuamos. En un proyecto para evaluar la eficiencia de diferentes cepas de bacterias en la degradación de hidrocarburos en un área contaminada por derrames petroleros en Tamaulipas, se realizó un experimento comparativo. La siguiente tabla muestra los porcentajes de degradación de hidrocarburos alcanzados por cuatro cepas bacterianas diferentes después de un periodo de 30 días. Vemos aquí las cepas bacterianas A, B, C y D y el porcentaje de degradación de hidrocarburos. En este caso, seleccione la cepa bacteriana que demostró ser la más eficiente en la degradación de hidrocarburos. A, B o D, de acuerdo a los incisos A, B y C respectivamente. Bien, aquí es muy sencillo, aquí vemos que prácticamente pues es la cepa D que corresponde al inciso C, así que no hay mucho que comentar, simplemente vemos que aquí el porcentaje pues es de 80%, un reactivo muy sencillito. En México existe una alta incidencia de diabetes mellitus. Las técnicas de biología molecular que deben aplicarse para saber si una pareja exportadora del gen son A, hibridación, sord and blood, hibridación in situ y microarreglos de diagnóstico. B, clonación, cultivo celular y bioremediación. C, tecnología de DNA recombinante y síntesis de proteínas. Respuesta A. La opción correcta es la A porque las tres técnicas de biología molecular son útiles en la identificación de dicho gen. Iniciamos con reactivos de ordenamiento y dice así. Una presa de agua impactada por actividad entrópica presenta una cobertura del 80% de la superficie del agua del hilo acuático. El 20% restante presenta coloración verde pardusca e igualmente es observado que los usuarios presentan dermatitis. Ordene las actividades para evaluar en un primer momento al sistema. En este caso vemos que la respuesta es la A y vamos a ver qué es lo que dice. Primero, número 2. Evaluar la calidad física y química del sistema. 1. Identificar especies indicadoras del impacto del sistema. 4. Determinar los sitios de entrada de contaminantes al sistema. Y 3. Analizar los factores urbanos y culturales del sitio. Respuesta A. La explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video. Un equipo de ecologistas está llevando a cabo un estudio detallado sobre el impacto de la urbanización en un humedal costero. El estudio requiere una serie de pasos interconectados y precisos para evaluar de manera integral cómo la expansión urbana afecta la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema humedal. Ordene los siguientes pasos en la evaluación del impacto de la urbanización en el humedal. La respuesta es la A y vemos que dice así. 4213. Muy bien. 4 es la recopilación de datos históricos y actuales sobre la extensión y naturaleza de la urbanización en las áreas circulantes. 2. Monitoreo a largo plazo de indicadores biológicos y químicos en el humedal. 1. Análisis de datos recopilados para identificar tendencias y correlaciones entre urbanización y cambios en el ecosistema. Y 3. Desarrollo de un modelo predictivo para proyectar futuros impactos de la urbanización en el humedal. Respuesta A. Un equipo de científicos está desarrollando un modelo computacional avanzado para simular la dinámica de poblaciones de microorganismos en un biorreactor industrial. El proyecto implica una secuencia compleja de pasos que deben seguirse meticulosamente para lograr un modelo preciso y confiable. Ordene los siguientes pasos en el desarrollo del modelo computacional de la dinámica de poblaciones microbianas. La respuesta es la A y nos dice lo siguiente. 2, 3, 1, 4. Bien. Dice primeros 2. Definición de parámetros clave del biorreactor como tasa de crecimiento microbiano y condiciones ambientales. 3. Implementación de algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la predicción del modelo. Luego es 1. Calibración del modelo utilizando datos experimentales reales del biorreactor. 4. Validación del modelo comparándolo con sistemas biorreactor reales bajo diferentes condiciones. Y listo. En un laboratorio de investigación se está llevando a cabo un proyecto para editar genéticamente una cepa de bacterias Escherichia coli para la producción de un nuevo antibiótico. Para alcanzar este objetivo se deben seguir una serie de pasos críticos en un orden específico. Ordene los siguientes pasos en el proceso de edición genética de la cepa de Escherichia coli. En este caso la respuesta es la A y es 2, 1, 3, 4. 2. Diseño y síntesis de secuencias guía de ARN para dirigir el sistema CRISPR-Cas9 al gen objetivo. Luego es 1. Transformación de las células de Escherichia coli con el vector que contiene el gen editado. Posteriormente es 3. Selección y cultivo de las células transformadas para confirmar la incorporación del gen editado. Y 4. Evaluación de la producción del antibiótico por las células transformadas. En un proyecto para implementar prácticas de agricultura sustentable en la región de la Bisteca Alta en Oaxaca, se establecen varias etapas clave para asegurar que las prácticas agrícolas no solo sean productivas sino también sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La secuencia correcta de estas etapas es fundamental para el éxito del proyecto. Ordene los siguientes pasos en el proceso de implementación de prácticas de agricultura sustentable. Bien, vemos que la A es 4, 2, 1, 3. Vamos a ver qué es lo que dice. 4. Análisis de la biodiversidad local y los recursos naturales disponibles. Posteriormente 2. Evaluación del impacto ambiental de las prácticas agrícolas actuales. Posteriormente 1. Capacitación de agricultores locales en técnicas de conservación del suelo y manejo del agua. Y 3. Introducción de cultivos resistentes a condiciones climáticas adversas y plagas. Respuesta A. Bien, te dejamos este reactivo que habla sobre la bioremediación. Puedes ver aquí cuál es la opción correcta y la explicación. Bien, te dejamos también este reactivo para que le puedas poder pausar el video y lo realices tú solo. Aquí está la respuesta correcta. Un equipo de investigadores está optimizando un proceso biotecnológico para convertir residuos agrícolas en bioplásticos. Este proceso implica la utilización de microorganismos modificados genéticamente para metabolizar los residuos y sintetizar polímeros biodegradables. Para alcanzar una producción eficiente y sostenible de bioplásticos deben seguirse varios pasos fundamentales en un orden específico. Ordena los siguientes pasos clave en el proceso de producción de bioplásticos. En este caso la respuesta es la A y dice que primero es 3. Pretratamiento, fermentación, polimerización y purificación. La explicación la puedes encontrar aquí al ponerle pausa al video. Un grupo de científicos está implementando un proyecto para monitorear la calidad del agua en varios ríos que atraviesan áreas industriales. El objetivo es identificar y cuantificar la presencia de contaminantes emergentes utilizando una combinación de técnicas de monitoreo ambiental. Para lograr un monitoreo efectivo y una detección temprana de contaminantes es crucial seguir un orden específico en la implementación de estas técnicas. Ordena los siguientes pasos clave en el proceso de monitoreo ambiental de la calidad del agua. La respuesta es la B y dice que es primero 1. Muestreo, detección, identificación y análisis. Respuesta B. Para finalizar los reactivos del área 3 vamos a revisar los reactivos con formato de relación de elementos y posteriormente revisaremos los reactivos de innovación. Primer activo dice así. Durante una investigación sobre la variabilidad genética de las especies de cactáceas en el desierto de Sonora, un biólogo secuencia regiones específicas del ADN. Relaciona las técnicas genómicas utilizadas con su principal aplicación en el estudio. Bien, tenemos aquí estas dos columnas, vamos a hacer el match o la correlación, vemos que la respuesta es la C y vamos a ver qué es lo que dice. 1. Secuenciación de nueva generación con la identificación de polimorfismos de un solo nucleótido. 2. PCR cuantitativa en tiempo real con la comparación de patrones de ventilación. 3. Hibridación genómica comparativa con análisis de la expresión genética. En un esfuerzo por remediar un derrame de petróleo en la costa de Veracruz, un equipo de biotecnólogos propone utilizar microorganismos para la degradación de hidrocarburos. Asocie cada técnica biotecnológica con el componente específico que facilitaría este proceso de bioremediación. Bien, la respuesta correcta es la A y dice que 1. Es ingeniería genética con la identificación de genes degradativos, que es la D. 2. Cultivo de consorcios con enriquecimiento de cepas degradativas. 3. Bioinformática aplicada con monitoreo de la eficiencia de degradación. Y 4. Metagenómica con la determinación de la biodiversidad microbiana. Respuesta A. Científicos están evaluando el impacto de la urbanización en la biodiversidad de la Sierra de Guadalupe. Relaciona los métodos de evaluación de impacto ambiental con su respectivo enfoque de estudio. Entonces tenemos aquí la técnica biotecnológica y el componente. La respuesta es la A y dice lo siguiente. 1. Modelos de nicho ecológico con B. Flujos genéticos entre poblaciones. 2. Análisis de paisaje con C. Cambios en la cobertura vegetal. Y 3. Estudios de línea base con emisiones de gases de efecto invernadero. Respuesta A. Un equipo de investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México estudia la resistencia genética de C. Amais a sequías prolongadas. Asigne las técnicas de manipulación de ácidos nucleicos a su principal aplicación en este contexto. Nos vamos directo a la respuesta que es la B. Y dice que 1. Es electroforesis en gel de agarosa con la separación y visualización de fragmentos de ADN. 2. Sautenblot con identificación de secuencias genéticas específicas. Y 3. TCR, reacción en cadena de la polimerasa, con amplificación de genes específicos de resistencia. Para optimizar la producción de biofertilizantes a partir de bacterias del suelo, un grupo de biotecnólogos utiliza diversas herramientas informáticas. Relaciona cada herramienta con sus funciones específicas en el proceso de producción. En este caso, la respuesta es la A. Y dice que 1. Es el software de modelado de datos con análisis estadístico de la eficacia del biofertilizante. 2. Bases de datos genómicas con gestión de información sobre cepas bacterianas. 3. Sistemas de información geográfica SIG, con el mapeo de áreas potenciales para la aplicación de biofertilizante. La gestión de un parque ecológico en Chiapas incluye la evaluación de impacto ambiental para futuros proyectos de desarrollo. Relaciona los métodos utilizados en la gestión ambiental con el aspecto de cada que cada uno pretende abordar. Nos vamos a la respuesta que es la A. Y vemos que 1. Estudios de impacto ambiental aborda el aspecto de evaluación de efectos de proyectos de desarrollo. 2. Planes de manejo de especies con conservación de especies endémicas. 3. Programas de reforestación con recuperación de hábitats degradados. Investigadores del Instituto de Ecología en Jalapa estudian la herencia de caracteres en faseolus vulgaris para mejorar su resistencia a enfermedades. Asocie las técnicas genómicas a su utilización en este estudio. En este caso, la respuesta es la A. Y vemos que dice 1. CRISPR-Cas9 con edición genética para introducir mutaciones beneficiosas. 2. Análisis de ligamento con A. Identificación de marcadores moleculares ligados a resistencia. 3. Secuenciación de ADN con determinación de secuencia genética para identificar variantes. Un grupo de biotecnólogos de la Universidad Autónoma de Baja California investigan el uso de algas para la bioremediación de aguas residuales industriales. Asigne la técnica biotecnológica con su correspondiente finalidad en el proyecto. Nos vamos a la respuesta que es la B. Y dice lo siguiente. 1. Cultivos en bioreactores con C. Evaluación de la eficacia en la reducción de contaminantes. 2. Ingeniería metabólica con optimización del metabolismo de las algas para la bioremediación. 3. Análisis toxicológico con análisis de la absorción de metales pesados. Relacione el proceso biotecnológico con el sector al que pertenece. Para ello, dé clic en el recuadro que antecede a las opciones de respuesta. Veamos aquí el proceso y el sector. Bien, nos vamos directamente a la respuesta que es la C. Y vemos que va así. 1. C, que es fitoremediación ambiental. 2. Fermentación con alimenticio. 3. Secuencia del genoma con salud. En este caso, hemos llegado al final de los reactivos de relación de elementos para el área 3. Y con esto ya revisamos los 4 tipos de formato de reactivos que te van a preguntar para las 3 áreas. Y posteriormente veremos los reactivos de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!